La Policía Nacional en Santiago ha detenido a tres personas por la muerte de una mujer cuya osamenta fue hallada enterrada y quemada. Deyanira López nos habla del tema. La Policía Nacional capturó a tres personas, los presuntos autores del homicidio de la mujer que había sido reportada como desaparecida desde agosto del pasado año y cuya osamenta fue encontrada quemada y enterrada en la localidad Los Solares de Sinfuegos. Los implicados confesaron el hecho. ¿Quiénes las asesinaron? Este le dio dos palos y él me dijo que le diera uno. ¿Y tú le diste un palo? Sí, él le dio dos. ¿Después de eso que ustedes las asesinaron, qué procedieron a hacer? Enterrarla. ¿A enterrarla? ¿Cuántos hoyos hicieron ustedes y dónde las enterraron? Dos hoyos. ¿Es cierto que ustedes las quemaron? ¿Por qué? Que el hermano mío es el que me ha quemado. Confiesan los dos primeros haberle dado un golpe a la señora en la cabeza con dos pedazos de madera o un palo, lo cual le produjo la muerte. Posteriormente la trasladaron a un solar barrio donde procedieron a enterrarla en ese lugar. Según las autoridades, el robo de una compra de productos comestibles fue la causa de la muerte de Ana Caona Corsino de 49 años, pues esta había sorprendido a los hombres en el interior de su residencia cometiendo el hurto. Y la mujer supuestamente conocía a uno de ellos que frecuentaba la casa. Los parientes de la víctima exigen todo el peso de la ley contra ellos. Por quitarle una compra. ¿Una compra de qué? De comida. Por quitarle una compra. Me mataron mi mamá así como si fuese un perro. Y mi mamá no se lo merecía. Mi mamá no se lo merecía. Y yo quiero que a esa gente le den la pena máxima, no sé cuánto es, si son 30 o 40, pero que eso no se quede así. La mataron como un animal, con un pico, le destrozaron su cabeza. La quemaron, la enterraron. Y uno de los que la mató hasta comía allá donde ella. Que la justicia nos apoye 100% y que los culpables obtengan una condena máxima. Los detenidos son José Ramón Ventura Monegro de 41 años, Androver Familia Romero de 32 y Yervin Familia Romero de 25. Los hombres serán puestos bajo el poder del Ministerio Público y ser depurados. Dos de ellos irán con requisitos por robo y por porte y legal de atrás de fuego. Este es Santiago de Yanira López. Gracias.